Hola amigos y amigas de Youtube, ¿Cómo están? Espero bien, este es el Top 10 Curiosidades de Michael Jackson Parte 3, comenzamos. Número 10. En 1988, Michael Jackson coincidió con Sofía Loren en una fiesta. La actriz italiana le pellizcó la mejilla como un crío ante todos los imitados y fotógrafos. Número 9. Marcus Chappell, un productor de pornografía gay, denunció a Jackson por una deuda de 3 millones de dólares en concepto de préstamo personal. Número 8. Según Dressan, en un registro a su rancho, la policía encontró rastros de cocaína en la ropa interior de Michael Jackson. Número 7. Invitado por Aldurabin a Malazcálida, príncipe de Bahrein, al Golfo Pérsico para firmar un contrato de dos discos, estropeó el posible negocio tras montar un escándalo en un baño público de Emiratos Árabes Unidos, en el que se introdujo vestido con las ropas tradicionales de las mujeres de este país para retocarse el maquillaje. Número 6. Uno de los días de su juicio por pederastia, Michael acudió al juzgado en pijama. Número 5. Cuando a principios de los 80 Fred Astaire dio a Michael Jackson bailar por televisión, le llamó por teléfono y le dijo, eres un diablo moviente. Tío, lo dejaste que se caían de culo. Número 4. Tal vez, las conversaciones más interesantes que ha tenido Michael Jackson en esta vida han sido con Marlon Brando. Gran amigo del cantante. Número 3. En 1988, en Wembley, Londres, ante 80.000 personas, interrumpió un concierto para pedir, llorando, una oración por la salud de su amiga, la actriz Elizabeth Taylor. Número 2. Michael Jackson enseñó a bailar en 1980 a Neil Diamond cuando éste tuvo que enfrentarse a la película El Canto de Jax. Ese mismo año, se hizo la primera operación de Neil. Número 1. En 1977, Michael Jackson rodó junto a su adorada Diana Ross y a las órdenes del género Sidney Lumet, una versión negra del Mario. Durante el rodaje, conoció a Kingy Jones, el hombre con quien compuso los mejores discos de su carrera. El responsable de su sonido mágico y al que, según el experto Diego Almanrique, cuando llegó el éxito masivo Michael trató de ningunear y evitó que recibiera premios. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo dando click en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción, bueno hasta la próxima cuidencia. ¡Suscríbete al canal!